La formación espiritual que está haciendo hoy, que tiene todo lo que ver con la música, todo esto mezclado. Se está invitando personas de otras iglesias para venir a nuestras instituciones o nosotros estamos yendo a sus instituciones para aprender de ellos en esta cosa que se llama formación espiritual. Estamos en guerra, acuérdense hermanos. Quiero que noten lo que un dirigente adventista que es un fundador de un movimiento que se llama God Encounters ha dicho, escuchen esto, un adventista. El coordinador del cuarto de oración. Cree que por introducir a la gente las prácticas contemplativas como lectio divina y oración contemplativa y también cuartos para oración experimental. Como los que se han hecho para permitir que las visitas oren por las diferentes estaciones de la cruz y el santuario del Antiguo Testamento nos ayuda a sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? ¿Por qué? Orando por las estaciones de la cruz. Eso es catolicismo. ¿Oración contemplativa? ¿Oración? Dice aquí oración experimental. Hermanos, ¿qué negocio tengo yo orando las estaciones de la cruz? Esto es catolicismo. Y esto hermanos, está adventista. Es que estoy citando aquí. Pero la pregunta es hermanos, ¿cómo es que la gran mayoría de aquellos que son pastores para los jóvenes, los que son parte de Youth Ministry, han sido entrenados en formación espiritual? Yo no creo que esto es accidente. Esta práctica rápidamente se está esparciendo por el mundo protestante y ha entrado en la iglesia y central a estas enseñanzas hermanos. Es el discernimiento de espíritus y la experiencia mística que se llama la oración contemplativa. Ahora, ¿qué es la oración contemplativa? Hermanos, esto es un método de orar que lleva a uno a un nivel de la conciencia donde los pensamientos cesan. Y el individual entra en un lugar especial que se llama el silencio. Donde uno se cree que está experimentando la presencia de Dios. Llegar a este lugar en la mente del silencio es facilitado en lo que se llama la oración contemplativa. Donde uno enfoca la mente en una palabra, en un objeto. Repitiendo un nombre varias veces hasta que la mente deja de pensar. Por ejemplo, voy a orar y comienzo a repetir Cristo, 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 hasta que la mente deja de pensar. Y cuando la mente deja de pensar, en ese silencio donde no hay imágenes, no hay pensamientos, no hay nada. Muchos han dicho que en ese silencio el mismo Cristo se les aparece y habla con ellos. Algunos de los pastores famosos que practican esto en el mundo inglés. Chuck Swindoll, Tony Campolo, Eugene Peterson, Rick Warren, Bill Hybels. Y tristemente muchos en nuestra iglesia quieren comenzar esta práctica. Como dije ayer, yo fui entrenado en esto. Yo tomé un curso de un año en formación espiritual. Y en aquel entonces no vi los peligros alarmantes. Pero en la clase muchas veces, casi a diario, estaba diciendo, esto es estúpido. ¿Por qué voy a hacer esto? Aquí tengo, hermanos. Libros de texto. Que yo tuve que leer. Ahorita voy a hablar en manos de un hombre que se llama Richard Foster. Pero notan aquí lo que otra adventista dirigente dijo. Adventist News Network. Sin formación espiritual. Una persona va a ser una persona inculta espiritualmente hablando. Es el proceso donde una persona deja de ser un infante espiritual hacia la madurez espiritual. Desarrollando el potencial que Dios ha puesto en ti. Otra vez. La formación espiritual. Ahora, quizás la persona más influencial en tiempos modernos de la formación espiritual es un hombre que se llama Henry Nowen y su mentor Thomas Merton. Thomas Merton, que era un monje, describe la oración contemplativa de esta manera. Dice, cuando uno entra en la profundidad de la oración contemplativa. Uno tarde que temprano va a experimentar el vacío, el nada, el silencio profundo y místico, la ausencia de todo pensamiento. Hermanos, como dije el viernes, en los primeros siglos después de Cristo, la iglesia fue cambiada porque elementos páganos entraron en la iglesia. Y hoy, en estos últimos días, con la iglesia emergente, nuevamente el enemigo está cambiando el mundo cristiano de nuevo por introducir elementos páganos en la iglesia. Esto, hermanos, es 100% paganismo. Hinduismo, hinduismo, budismo. Y esto es lo que se está promoviendo hoy en muchos lugares en nuestra iglesia. Henry Nowen es el mentor de Richard Foster. Richard Foster es uno de los, de las personas más famosas en los círculos de aquellos que han estudiado formación espiritual. Aquí está su libro. Y Richard Foster, en este libro, y en este libro aquí, Lo que él básicamente hace es, tenemos que regresar a los místicos de la antigüedad. Los místicos de la iglesia católica y aprender cómo ellos tuvieron su encuentro con Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí, hermanos? Otro libro escrito por un adventista que promueve esto y fue mi maestro, profesor, Hunger, por el doctor John Dibdall. Este libro tiene cosas buenas, pero aquí, hermanos, promueve básicamente la meditación que viene de las religiones del este. Hinduismo, budismo. Él aún ha dicho que él fue a los monasterios para ver a los monjes como ellos meditan para aprender como ellos hacen las cosas. Él dice, pues yo cojo lo bueno y evito lo malo, pero hermanos, viene de la misma fuente satánica. Hermanos, yo no estoy atacando la sinceridad de estas personas. El Señor conoce el corazón, pero la sinceridad nunca ha sido una prueba de verdad. Uno puede estar ciento por ciento sincero, pero ciento por ciento engañado. Tengo que comenzar a concluir, hermanos, esta mañana. Muchos estamos usando estos métodos y es un error, hermanos, para cualquier adventista decir que lo que ellos enseñan o practican en la formación espiritual no es de esta fuente. Hermanos, viene precisamente de la misma fuente satánica. Aquí dice una cita, hermanos, Richard Foster dice, progresando en intimidad con Dios significa el progreso hacia el silencio. Es esta recreación del silencio a lo que somos llamados en la oración contemplativa. Ahora, hay algo, hermanos, hay algo que los que han entrado en este silencio tienen en común. Ellos comparten algo y es lo siguiente. cuando uno entra en el silencio uno siente que está unido con todo el universo, que está unido, unido con todas las gentes, unido con toda religión y culturas, una percepción de que Dios existe en todo, en todo lugar, a todo tiempo. Una experiencia de que uno puede ver a Dios en todo, panteísmo. Ellos creen que Dios está trabajando en ellos pero es otro espíritu, hermanos. El Señor nunca nos pide que dejemos de pensar. El Señor nos invita a razonar, no a dejar de pensar. Dice, mensaje selecto, tomo 2, páginas 68. Obran como si tuvieran el derecho de utilizar el Espíritu Santo en vez de dejar que el Espíritu Santo las utilice a ellas y las modele de acuerdo con el modelo divino. Pero, pero, los ministros que llevan el último mensaje de misericordia a los hombres caídos no deben pronunciar palabras al azar, no deben abrir puertas por las cuales Satanás ha de encontrar acceso a las mentes humanas. Si yo vacío mi mente de todo pensamiento enfocando una palabra en algo, hermanos, eso es hipnotismo. no consiste nuestra obra en experimentar, en estudiar alguna cosa nueva y sorprendente que cree agitación. Satanás está aguardando su oportunidad de aprovechar cualquier cosa de este índole que puede utilizar en sus artificios engañosos. Hermanos, es importante escuchar la voz de Dios, pero tenemos que practicar prácticas místicas, tenemos que regresar a las disciplinas del catolicismo, tenemos que ir a Babilonia para escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios le reveló al hermano White como los poderes sobrenaturales asociados con el alfa afectó a aquellos que estaban envueltos, ella no sabía cómo llamarlo. Y el otro pastor Bohr dio un tremendo mensaje de cómo esto se llamó. Dice las sofismas concerniente a Dios y a la naturaleza que inundan el mundo del escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Escuchen, he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respeto a Dios. Ahora, hay que decir aquí algo hermanos, el pastor Bohr va a hablar del One Project. En el One Project, cuando tiene sus reuniones después de los sermones que son sermoncitos de 20, 25 minutos la gente se congrega en mesas y comienzan a dialogar, a discutir, dice que estudiar sobre el mensaje. pero los libros que se reparten en esas reuniones hermanos, ¿saben cuáles son los libros? Richard Foster, McLaren, libros de dirigentes de la iglesia emergente, Leonard Sweet, creo que también da un camino a Cristo, pero esto es lo que están leyendo y noten he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respeto a Dios son la apostasía, el espiritismo y aquí hermanos y el amor libre se demuestra en la creencia que nosotros no podemos vencer el pecado y si yo no puedo vencer porque me voy a preocupar de tratar de obedecer es un evangelio que enfoca lo que Cristo hace por mí no lo que Cristo hace en mí concluyendo ya dice el amor libre libre al que tiendan estas enseñanzas estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter hasta que el Señor me hubo presentado el asunto no se ve como llamarlo pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío ahora rápidamente esto hermanos acuérdate la fecha de ayer octubre 22 esta formación espiritual oración contemplativa es un ataque directo contra el mensaje del santuario saben por qué Richard Foster vio lo siguiente dijo que los que practican la oración contemplativa los que practican el silencio ellos tienen un santuario portátil que ellos pueden llevar con ellos donde ellos van escucharon eso hermanos llevar un santuario portátil ellos creen que que ellos tienen este santuario portátil y pueden entrar a la presencia de Cristo cuando ellos quieran donde ellos quieran solamente entrar en el silencio y ahí sale Cristo hermanos escuchen si esto es verdad quien necesita un santuario en el cielo si eso es verdad quien necesita la iglesia adventista decir al mundo que Cristo está en lugar santísimo en el santuario celestial esto esto es precisamente lo que el doctor Kellogg estaba enseñando en su libro Dios no vive en un santuario literal en el cielo no él vive en el santuario del corazón de cada ser humano no 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 amen no amen eso es panteísmo mi última cita hermanos última cita el tiempo me alcanzó escuchen hermanos Dios realmente no vive en el corazón de cada persona Kellogg formación espiritual oración contemplativa enseña que Dios mora en cada ser humano es verdad eso dice en living temple se enseña que Dios está en la flor en la hoja y en el pecador Dios no mora en el pecador la palabra de Dios declara que él mora sólo en los corazones de aquellos que le aman y que practican la justicia Dios no mora en el corazón del pecador es el enemigo que mora ahí pero los que entran en silencio ven a Dios en cada persona en todo lugar espanteísmo que viene del jesuitismo que viene del paganismo hermanos mi tiempo se acabó pero les ruego les ruego no seamos engañados en estos últimos días en matemio 24 el señor dijo hablando de los últimos días cuatro veces no seas engañados y hoy lamentablemente hermanos muchos en nuestra iglesia están siendo engañados los años y no